¡Canta Melisa del Perú! Escucha esta canción y dice así Te gustan todos en mi tarjeta, te gustan todos en mi tarjeta, te gustan todos en mi tarjeta Porque mañana no sé, hay guerras, muy lejanas Porque mañana me sé, hay guerras, muy lejanas ¡Ay! 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 El tiempo se encargará pronto, del mundo para siempre El tiempo se encargará pronto, del mundo para siempre No habrá barrera en el mundo que puedan separarnos No habrá barrera en el mundo que puedan separarnos No habrá barrera en el mundo que puedan separarnos Canario Televisión Venciarana Estudio Virtual ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias!